¡Uh, uh, 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 uh! Macy Music Producciones te trae nuevamente La mega descarga navideña Volumen 4 Con su staff de DJs y DJs invitados El master de las mezclas DJ Chino En The Mix 100% salvadoreño Otro año que pasa, salió tan lejos Otra navidad, entender mi gente Madre, yo te pido, mi gente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa ponte a tu lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copia se siente a rebotar Y al llegar a la medianoche Cuando resellando se componen en la gente Másame un abrazo fuerte Y pidenle todo lo presente Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a dejar de buena suerte Que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a dejar de buena suerte Que Dios lo guarde de la muerte Navidad Que linda eres Otro año que pasa, salió tan lejos Otra navidad, sin ver mi gente Madre, yo te pido, mi gente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa ponte a tu lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copia se siente a rebotar Y al llegar a la medianoche Cuando resellando se supone Y en la gente Másame un abrazo fuerte Y pidenle todo lo presente Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a dejar de buena suerte Que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a dejar de buena suerte Que Dios lo guarde de la muerte Guillermo Y va a contar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida Arbolito lindo de Navidad 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 Arbolito mío, dame esa luz Dinero y mucho amor Y seguir gozando con la sonora de la vida El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía El año pasado dijo que en este se casaría Y todo ha sido mentira y por eso llora la vida mía Alborito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Alborito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Alborito lindo de Navidad ¿Qué me vas a dar? Alborito lindo de Navidad ¡Cumbia! ¿Por qué me miras así? Mientras me visto sin ti Recuerda bien este cuarto que fue tuyo a placer para amar y engañar Ya no tengo tus labios y me insinuces tus caras Eres tan bello y sensual que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bellos son tus senos de hombre! ¿Qué me sientes cada vez que me voy? ¡Qué bello cuando me amas así! Mientras me visto otra vez Tú me preparas un día Y espero siempre escuchar esa mentira usual Que no me dejes marchar Confiado te acercas a mí Y bebo de tus manos el pie Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me iré ahora o mejor después Y yo que te deseo a morir, que importa esta es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea y tómame ¡Qué bello cuando me amas así! Y muerdes cada parte de mí ¡Qué bello cuando me amas así! ¡Qué bello cuando me amas así! Carmen, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho Andilla el Nazareno Andilla el Nazareno Andilla el Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno DJ Gino, in the mix DJ Gino Y no llores, amor Pronto estaré contigo Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Hoy que regreso caminando hasta mi hogar En el camino justo me vine a encontrar Aquella rosa que yo quería Que dulcemente tú me la ibas a comprar No hay manera de que te alejes de mí Tú te quedaste llorando Cuando me aleje de ti Y mi corazón salgando Sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Tú te quedaste llorando Cuando me alejes de mí Cuando me aleje de mí Cuando me aleje de ti Y mi corazón salgando Sin ti ya no sé vivir Es mi condena por vivir pensando en ti No sé lo que hago por vivir pensando en ti No es un capricho, es mi condena Y no hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí La mega descarga navideña Volumen cuatro Con su staff de DJs Y DJs invitados ¿Quieres escuchar este y otros mixes más? Búscame en las redes sociales Como DJ Chino In The Mix El máster de las mezclas Yo soy la mega descarga navideña Si aquí estoy en la música No hay manera de que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí No hay manera que te alejes de mí No hay manera de que te alejes de mí Y no hay manera de que te alejes de mí